CON GON TINGON TO LO CO TINGON TO LO CO TINGON TO LO CO TINGON TO LO CO TINGON 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 TAN 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 Yo que profundidad Una elocuencia bestial Pero chequei la otra parte que es mas profunda La que se la coloca es que ustedes no saben Ay ma mi no hay fuerza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!